Al final me dijeron que me daban 2% de probabilidades de vida, dado mis neumonías y mi anemia y el problema renal. Los dos primeros días que estuve, como mucha gente, que había una área de observación, dos días después ya me pasan a piso. Yo pensé, dije, no, ya pasando a piso, en 3 o 5 días máximo saldré ya desde este cuadro, porque ya era una buena opción, pero casi ya llegando a piso me dicen, te vamos a intubar, así de buenas a primeras. Bueno, pues cooperé. Yo pensé que era buena la decisión, pero en cuanto me intuban, pues prácticamente te anestesian y pierdes el conocimiento. A partir de esa fecha fueron 62 días hospitalarias. Pues tuve problemas renales, tuve problemas de una anemia intensa por perder sangre, caras y 3 neumonías hospitalarias. Yo pienso que fueron lo que más me complicaron. Cuando me dieron de alta, aún me dieron inconsciente de alta y con él he respirado automático. Fueron, pues yo creo, un promedio de 20 días más antes de empezar a recuperar la memoria y a reconocer a la gente y que estaba en mi casa y de pronto pues ver enfermeras y médicos y gente asistiendonos ahí para los servicios. No podía mover las manos, brazos, piernas, nada. Solamente la cabeza y de pronto ya pues también descubro que tengo una traqueostomía. Ya me hago consciente que tengo una traqueostomía y también una gastrostomía para la alimentación. Sí me comentaban que creo que fui el que más duró en la terapia intensiva ahí. La mayoría llegaban 3, 5 días e inmediatamente o mejoraban o a la bolsa. Sí, al principio tenía un pronóstico bastante malo y prácticamente me decían que me fuera preparando porque él no iba a vivir. No podía y era casi imposible. Y poco a poco, cada semana se fue mejorando el pronóstico hasta donde recuerdo claramente un reporte donde me dijeron va mejorando bastante y se está preparando su prealta. Entonces creo que yo decreté desde varias semanas antes que él iba a salir. Entonces que me pronunciaran esas palabras justo los médicos fue muy gratificante porque estaba evolucionando el caso como yo le tenía así la fe. Saber que todavía le importas a alguien que aún tienen fe en ti y en la misma humanidad. entonces eso como que eran dentro de mis crisis de depresión era una emoción saber que a alguien todavía le interesas alguien todavía está ahí y a pesar de que quizás no eres el más merecedor de todas las personas porque siempre tenemos errores o tenemos cosas buenas te sientes agradecido por cada palabra que te dan por cada apoyo que te dan seguir luchando que podemos salir adelante a pesar de lo que ya padecimos.